El ramón es un árbol milenario que los mayas mencionan en los códices sagrados del Popolvú y Chilambalam como fuente de alimento y remedio medicinal. Y de hecho hay muchas teorías porque investigadores dicen que hay mucho árbol de ramón alrededor de los centros ceremoniales principales como Chichen Itza. Los mayas lo sembraban alrededor de sus casas y sus comunidades para tener alimento. Entonces se cree que también lo conservaban en ollas de barro para cuando no había semilla. Los árboles no pierden sus ramas ni follaje en el año, por lo que crean microclimas debajo de sus copas. Estudios del Centro de Investigación Científica de Yucatán revelan que su semilla contiene triptófano, precursor de la serotonina u hormona de la felicidad y una proteína completa. Los veganos les dicen que no es lo mismo comer muchos vegetales o leguminosas que carne, porque la carne tiene una proteína completa, tiene todos los aminoácidos esenciales. Y en el reino vegetal es muy complicado encontrarlo y la semilla de ramón los tiene todos. Investigadores estudian sus propiedades probióticas, sin embargo consumidores intolerantes al gluten apuntan que su metabolismo se regularizó. De los principales beneficios es el alto contenido de fibra que tiene, tiene un montón de fibra, entonces para personas diabéticas o con hipertensión o problemas de metabolismo es muy bueno. Los usos tradicionales del árbol de ramón son forraje, fabricación de muebles y extracción de base para chicle y como remedio natural para asma, diabetes, tuberculosis y bronquitis. La industria agroalimentaria de Yucatán transforma la semilla y hoja de ramón en harina sin gluten, sustituto de café e infusiones y próximamente en levadura de cerveza. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde con Lib de Nojera.